En México, 1.300.000 niñas menores de 18 años trabajan y más de la mitad de ellas reparten su tiempo entre trabajar, hacer la tarea y ayudar en casa. 31.2% trabaja y realiza quehaceres en casa, pero no asiste a la escuela. El 55.8% u 11 millones tiene de 5 a 14 años. Del total de la población entre 5 y 17 años que se dedica al trabajo doméstico, 80% son niñas y adolescentes. En el caso de las niñas, 55% apenas recibe un salario mínimo o menor y 2% no recibe nada. Los salarios son bajos. Es un trabajo oculto e invisible. Cada vez más niñas y adolescentes corren el riesgo de ser explotadas. Esto es en México. ¿Y tú qué crees que pasa en Bolivia? ¡Gracias!